Música Voy a visitar mis padres, a quienes a mi dijeron Al ranchito de la paz, donde pase con mi hermano Aunque me lo arrebataron César sigue tu legado Ya se acerca mi cumpleaños, descansaré en el trabajo Si ayer quiero botellas, de bucanas del 18 Que me acompañe la rica Teniendo alerta a los radios Saludo a mis amistades Aquí confio mis negocios Tienen mi apoyo, lo saben Siempre cuentan con mi mano Había también el pariente Música El chico llueve en su hermano Música Sus destinos se miran Buscaré el mejor camino Bellaré por lo que quiero Como inicio de este niño Ese rancho de la paz Música Ahí al ratito te miro Música Cuando salgo con mis copas La troca es una cantina El hombre que lucha y logra Palabras a mi hace un padre Yo cuidaré su legado Música Buscando no defraudarle Música 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 Música